Y él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré, yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré, yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Música Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No hay más duda ni argumento Que está sentado a la fiesta del Señor Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Mesías escogido Y Él preparará Besaje delante de mi sermigo Y yo cenaré Y beberé Y Él preparará Besaje delante de mi sermigo Y yo cenaré Y yo cenaré Y beberé Y a su nombre Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la fiesta del Señor Se levanta hoy Se levanta hoy El canto de los redimidos Aquí en la iglesia Jesús es Dios Jesús es Dios Mesías escogido Y Él preparará Besaje delante de mi sermigo Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Y Él preparará Besaje delante de mi sermigo Yo cenaré Y beberé Él es padre ¡Ay! 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 ¡Eso! Y Él preparará un mes adelante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará un mes adelante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Alguien diga aleluya Alguien diga gloria a Dios Alguien diga santo 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 Gloria al Señor Vigilia Vigilia, vigilia 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 Vigilia